¡De este a este, te buscaré, fuéste lo que fueste! ¡De norte a sur, de este a este, te buscaré, fuéste lo que fueste! ¡Señor presidente, escuche! Exigimos al presidente una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha, pues si nos vemos obligados a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localicen sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad. Rechazamos el informe del presidente Obrador sobre la supuesta actualización de cifras de personas desaparecidas, porque sin transparencia desaparecen a las personas. Exigimos que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacionales y locales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes entre ellos, desaparecidos en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador busca a nuestros desaparecidos y no los vuelvas a desaparecer. ¡Únete, únete, que tu hijo puede ser! No aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26.090. No aceptamos que 36.022 personas digan que no tienen indicios para buscarlas. Es una incongruencia que digan que son 12.377 personas desaparecidas confirmadas mientras en los servicios médicos forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56.000 personas fallecidas sin identificar, lo que significa que están desaparecidas. ¡Hámlo! ¡Búscalos! ¡No los vuelvas a desaparecer! ¡¿Por qué los buscamos?! ¡Porque los amamos!